Durante el partido intenso, con la expectativa de que los muchachos hicieran las jugadas. Fíjense que en el último minuto sabían que iban a hacer las jugadas. Me puse a alentar a la afición para que los muchachos lo hicieran. La defensiva jugó su juego, fue por el coreback. Entonces, como coches, como un papá, la intensidad es de que ellos hagan la jugada. Pero al final los tienes que soltar y lo hicieron. Estos hombres, a pesar de todo lo que han pasado, nos han puesto en los cuellos. Esperamos mejorar la ejecución. Hicimos unos big plays a la defensiva. Fallamos a la ofensiva. Y eso es trabajo. Trabajo de seguir practicando las cosas, tus debilidades. Y poder llegar a un balance para el siguiente juego que muy probablemente se va a dejar. Muy buena pregunta. Marcó la diferencia. Las ganas. Desde el principio dijimos que este equipo iba a pelear. A pesar de todo lo que ha pesado, iba a pelear. Cuatro cuartos en todos los juegos hemos estado ahí. Y sí, se nos han ido a algunos juegos porque también hemos arriesgado. Y hoy fue el touchdown de Diego fue eso. Fue ganas. Ganas de anotar. Y el último touchdown. Y este, Kobe corriendo el balón. Altamirano está haciendo esas tacleadas que pesan ahí en la defensiva. Te da miedo cruzar el campo cuando está este hombre aquí al lado. Entonces, son las ganas. Las ganas, al final son esas ganas de hacer las cosas, ¿no? Salgan bien o salgan mal. I felt very, very good. A little nervous, like always, ¿no? Trying to see what they're giving us, what they're trying to do. But defense was playing really good. And our offense just needed a spark. And the guys get it, give it to us, ¿no? And the run, Diego's run was what sparked it that we needed to go 17-3. And after that, you just make a play. Make a play defense. They scored on us and then the onside kick. But I just felt really calm at the final meeting and a half that, after the kick, you say, you know, they're going to do it, you know. They're going to do it and they did it. And it's because I believe in these guys, because they're in our kitchen, ¿no? Gracias a la afición, que siempre estuvo apoyando a todas las conocidas, a las familias. Creo que estoy hablando por ellos también, ¿no? Como lo que ha pasado, ¿no? Jugadores que he escuchado, amigos, todos con una buena vibra. Eso fue lo más importante, que hubo mucha buena vibra en las redes sociales, ¿no? No tanto de, hey, porque pasamos por muchos baches. Y la gente estuvo ahí con nosotros apoyándonos. Entonces, el agradecimiento total a la gente. Y, pues, un 5-5 y con un boleto en play-offs, creo que cumplimos, ¿no? De alguna manera. Bueno, no, we need to see, watch the video. We need to watch the video. Get ready for Tuesday practice. Watch the game tomorrow. Where we race against Querétaro. And just try to see, ¿no? Tend to find out what's the best opportunity for us to win in Guadalajara. So that's our next step. Getting focused, getting ready. Give them two days of break. And coaches are not getting breaks. They're going to watch and do the scouts and the game plan so we can get ready for Tuesday. Como comentas, no es un proceso. No es un proceso que viene creciendo, ¿no? Que va tomando seriedad. Los jugadores van tomando también la identidad, ¿no? De lo que es la franquicia junto con el grupo, ¿no? Que nos respalda, ¿no? Que es un grupo caliente, ¿no? Con este estadio, ¿no? Que la verdad nos da el soporte, ¿no? Que tenemos con la gente. Creo que es algo que va creciendo, ¿no? Y se va integrando y realmente va tomando esta identidad, ¿no? De familia, de conjunto, de equipo. Se plantean situaciones, sistemas. Se plantean mentalidades, métricas. Que todo poco a poco nos ayuda a ir creciendo, ¿no? Digo, yo creo que afortunadamente, y lo yo afortunadamente, nos tocó también con la Tamirana el año pasado aquí con las derrotas. Donde fue Cruz Santo. No es que no, este... Levantarse cada, pues, sábado, domingo, una derrota y luego otra y luego otra. Pues, la verdad es que sí, sí te baja la cabeza, pero... Nunca hemos vencido, ¿no? Nunca pensamos que sí va a ser el fin y nunca dijimos, Oye, ya es toda última temporada que vamos a jugar, ¿no? Aquí estamos. Y, pues, bien contentos ahorita de estar en playoff. Yo creo que como todo el mundo lo dice, ¿no? Ya pasó la temporada y playoff es otro boleto. Estamos en un March Madness. O sea, el que gane va para arriba y el que tiene estado, ¿no? Entonces, bien contentos de estar ahorita aquí en playoff. ¡Hasta la playoff! ¡Hasta la playoff! ¡Vamos, vamos a ver! ¡Papá! ¡Hasta la playoff! ¡Papá! ¡Gracias!